Termina también a veces más allá de la ciudad Mirad Mirad En la canción se dice una palabra de Resipul Resipul en China es un líquido que pega con tiempo Hasta los ideas de la ciudad Y hay una tela también Que se llama Prolén Y según la televisión Dice Prolén viste para ti Es decir Como se viste con un espacio Prolén Y triunfa en la vida Visite Que yo Es una marca francesa Así Como estos señores Dicen que hay que vestir con Prolén Y tener un feyo Bueno Así también manejan las universidades Como lugares para los más privilegiados O para sus hijos Más información en www.mesmerism.com Más información en www.mesmerism.com Más información en www.mesmerism.com